¿Cómo no va a ser una maravilla conocer, estudiar, disfrutar y atreverme a escribir un libro como el que tú escribiste sobre Sor Juana, sobre todo el personaje, los indecibles pecados de Sor Juana. Bienvenida, Kira. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Kira Galván es novelista, es poeta, novelista, es poeta y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y que te hayas atrevido, de verdad, a escribir este libro. Cuéntame el origen, ¿cómo se fue gestando este libro? Pues muchas gracias, Pati. Yo muy contenta de estar aquí contigo hoy. Nosotros muy agradecidos. Pues mira, se fue gestando, yo creo que desde hacía muchos años, yo había escrito una obra de teatro referente a los últimos años de la vida de Sor Juana, porque me llamaba mucho la atención que unos tres años antes de morir, ella aparentemente había cambiado de actitud y había dejado de estudiar y había regalado sus libros, o cuando menos eso es lo que se decía, ¿no? Que había regalado todo y que se había dedicado únicamente a la religión. Y yo siempre pensé que había habido algo, algo que había desatado este cambio tan importante en ella. Y bueno, como poeta también, pues me fascinaba su poesía. Entonces de ahí vino la idea de escribir algo más, algo más que la obra de teatro. No te ponía así como un poquito dudosa el que supieras que es un súper personaje, hiper, hiper, hiper estudiado, representante de muchas cosas. ¿Cómo rompes ese miedo? Por supuesto que sí. Es más, había noches que no podía dormir, porque yo decía, no, 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 me van a linchar. Yo decía, me voy a atrever a hablar de un ícono nacional que es Sor Juana. Y realmente lo pensé mucho, pero después me convencí que era importante lo que yo quería decir. Claro. Y que bueno, que tenía que correr el riesgo, ¿no? Exactamente. Y pues finalmente creo que ha gustado, que el público lo ha acogido bien. ¿Cuál es el enfoque que le das, que permites ofrecer otra faceta de Sor Juana? Pues mira, yo cuando empecé a escribir el libro me puse una restricción, una autorrestricción. Y esa fue que no iba yo a citar ningún poema de Sor Juana en todo el texto del libro, ¿no? Porque ya otros autores lo habían hecho y me parecía que se podía interpretar de muchas maneras. Y yo quería dar una visión diferente a las que se había dado de Sor Juana en las últimas décadas, ¿no? Y entonces esa fue la primera restricción que yo me autoimpuse. Y de ahí me basé mucho en lo que ella misma dice en su texto de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y a partir de ahí pensando en lo que dijo, en lo que cuenta ella misma de su vida, pero también lo que no dijo, sus silencios. Entonces a partir de ahí fue que traté de imaginar toda esta historia. Es que es maravilloso cómo empiezas, bueno, no voy a decir nada, pero cómo empiezas recreando escenas, empiezas a manera de pistas policíacas, ¿no? Sí, claro. Vas dando una cosita y vas dando otra. Así es. Pero a final de cuentas, Kira, ¿cuáles son esos famosos pecados? Bueno, mira. ¿De tanto se le ha acusado? Hombres y mujeres necios, ¿no? Así es. Pues mira, entre otros fue el hecho de que ella rompió varios de sus votos. Las monjas a la entrada del convento hacían varios votos y entre ellos estaba, por ejemplo, el de pobreza. Y ella fue, se convirtió en una monja rica porque cobraba por sus servicios, cobraba por los poemas que escribía, pero también cobraba, por ejemplo, por la música que escribía, porque ella también escribió música. De hecho, escribió un tratado que está perdido hasta la fecha sobre música. Y entonces le pagaba la Catedral de México, la Catedral de Oaxaca, la Catedral de Puebla. Entraba en concursos literarios y también tenía premios monetarios. Entonces ella era una monja rica al final de su vida, que al final el arzobispo que la odiaba, que no la quería y que la quería ya amordazar realmente, fue que le mandó quitar muchos de sus bienes y sus libros y los dio a la limosna. Pero ella cometió, digamos, ese pecado de no seguir el voto de pobreza. Por el otro lado, pues... Pobreza, castidad y obediencia. Y obediencia. Hoy, ¿no? Acá tienen. La obediencia obviamente lo rompió porque siempre fue muy rebelde. Ay, qué suerte. Pues sí, afortunadamente, porque si no, no tendríamos toda su obra, ¿no? No quería, no les gustaba que escribiera y entonces ella siguió escribiendo a pesar de las prohibiciones que le dieron. Entonces, bueno, también tiene ese pecado de soberbia también, de lación, porque realmente ella les contestaba a los prelados de la iglesia. Nunca se dejó de nada. Sí, sí, sí. De todo lo que le acusaban, ella lo contestaba, ¿no? Entonces esos serían varios. Y no sabemos si rompió el de castidad, pero... No, bueno, no sabemos. Es una incógnita. Pero estaba enamorada de... O sea, el enamorarte de quien fuera... Así es. ...implicaba tocar de cerca la castidad, ¿no? Así es. Con contacto físico o no, no importa, con hombre o mujer, lo que ella decidiera. Así es. Pero no, no, este... Ya estaba en una línea muy peligrosa. Exactamente. Pero fíjate qué maravilla, ¿no? Que haya sido tan rebelde, tan insumisa, tan contestataria, tan valiosa desde el convento que eran las Jerónimas, ¿no? Las Jerónimas, sí. Las Jerónimas de Santa Paula. ¿Y tu libro qué tanto rescata esa parte de Sor Juana, esa Sor Juana contestataria? Ah, pues yo pienso que bastante, porque ella de alguna manera se revela, primero, bueno, la vida durante la corte, podríamos decir, sus años en la corte, de los cuales ella jamás habló, jamás dijo nada. Entonces, mucho quizás fue de lo que se conocía entre sus contemporáneos, pero ella nunca dijo nada. Y sobre todo porque cuando escribió ya era monja, entonces, este, eso, pues ya le ponía un límite para decir ciertas cosas, ¿no? Tenía un prestigio que guardar. Pero fíjate que además para... también está la otra parte. Para poder escribir tenía que ser monja. Así es. Porque nada más monjas y prostitutas podían escribir. Exactamente. Era privilegio de ellas, ¿no? No tenía... En esa época. Sí, no tenía forma de escoger otro tipo de vida, ¿no? Exacto. O era la mujer fácil o era el convento. Ella no tenía un adote, no tenía un padre, no fue... Ella fue una bastarda, ¿no? Entonces, no tenía una familia que la apoyara, entra al convento porque el virrey le consigue un padrino que paga la dote para entrar al convento. Entonces, eso le pesa mucho a ella, pero en el convento encuentra el espacio que le da la libertad creativa y eso es la maravilla, ¿no? De otra manera no hubiera podido escribir o se hubiera muerto allí en una cocina, ¿no? Y no hubiéramos sabido más de Sor Juana, ¿no? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de escribir el libro? Ya me hablaste de tus noches de insomnio, pero debe haber también... Hay una parte muy placentera, ¿no? Sí. Sobre todo cuando va acabando uno los capítulos, dice, ¡ay, perfecto! Pero tú, ¿cuál fue la parte que más disfrutaste? Pues es que fue toda una aventura, ¿no? Fue una aventura regresar sobre su vida, meterme a lo que era el siglo XVII, tomé incluso un curso para aprender de la colonia, ¿no? Entonces, todo eso fue muy agradable, todo lo que fui aprendiendo a lo largo de la escritura y de alguna manera, pues, ponerle carne a sus huesos, ¿no? Hacerla una gente más humana y darle voz. Hay un juego entre el siglo XVII, pero también hoy. Así es. ¿No? O sea, me avisas a lo largo de un personaje que le estás mirando desde hoy, porque no es una recreación histórica. Así es. Sino me estás diciendo, hoy sigue interesando, ¿no? Sí, porque hay dos historias paralelas, una que se desarrolla en el siglo XXI y la otra en el siglo XVII, que es que va dando como un contrapunto a la novela, porque la va viendo, bueno, la investigadora que va descubriendo los manuscritos, la va viendo con estos ojos del siglo XXI y la va admirando, pero al mismo tiempo va encontrando paralelismos todavía entre su vida en el siglo XXI y la vida en el siglo XVII. Y esos paralelismos vamos a dejar que el público los descubra cuando lea tu libro. Nos quedan unos cuantos segunditos. Kira, ¿con qué te quieres despedir? ¿Cómo invitas al público que está viéndonos en este momento a acercarse a estos indecibles pecados de Sor Juana? Ay, pues mira, me encantaría decirle al público que de verdad acercarse a esta novela les va a abrir ver a Sor Juana con otros ojos, con otra mirada, y que es una persona importantísima en nuestra historia. Nuestra cultura. No solo por lo que escribió, sino por la postura que ella tomó como mujer, que sigue siendo vigente. Ella luchó por los derechos educativos de la mujer y sigue siendo vigente. Eso es lo que me parece más maravilloso de su vida y su obra. Pues a nosotros nos encanta, si me permites tantito tu ejemplar para mostrárselo a los amigos y a las amigas que están viéndonos en este momento, los indecibles pecados de Sor Juana, de Kira Galván, y nos da muchísimo gusto que ustedes, nos daría muchísimo gusto que lo leyeran y hacer un programa, un día de estos vamos a hacer un programa en donde nos compartan los libros que leyeron de todo lo que hemos ido sugiriendo a lo largo del año. Muchísimas gracias, Kira, de verdad un placer. Qué bueno que estás aquí y estamos atentas a la siguiente producción, que ya debe estar en camino, ¿verdad? Muchísimas gracias, Kira Galván.